bien, Uncharted The Last Legacy vamos a jugar 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 ¿cuánto vale? serían 800 rupias ¿800 rupias? bueno, bueno, para ti 550 increíble el regatero ¿tu padre suele dejarte aquí sola? no, él se fue a luchar con los rebeldes no, se ofreció como voluntario ¿en serio? bueno, bueno si pudiera elegir no te dejaría aquí sola bien, aquí tienen 300 no, ¿qué es lo bueno? castillo, ¿cuánto vale? No está a la ventana. Justo a tiempo. Bueno, mira, mira. 600 rubios. Quédate con el cambio. ¡Ey, espera! ¡Ey! ¡Necesitas una guía! ¿Y eso cuánto me costaría? Debo seguir a decir algo antes de que parta. Bueno, tu Ganesha. ¿Cuánto quieres por él? No, no. ¿Cuánto quieres por él? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Por qué siguen ahí? Dios, salgan mientras puedan. Dios, salgan. 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 No, no, no. No, no, no.